Muy buenas mis felices y felinas, dejaré que quite el ratón un momento por medio Vamos a jugar a... Lost Day Club of the Moon La versión 1.1.2 Y vamos a ver que tal está este jueguito Que es supuestamente... Este salió antes de que saliera el original Que se anunció por Kickstarter Esto fue como una especie de aperitivo Pero aperitivo... aperitivo gordo Como para haber hecho una secuela Y voy a borrar esto, que simplemente estuve probando A ver si funciona, porque no me grababa Y bueno, pues simplemente eso Que es una especie a lo Castlevania 3 Para que me hagáis caso Y es el aperitivo al original Que no me acuerdo como se llama el otro El otro no me acuerdo Quiero jugarlo tranquilo, normal No quiero jugarlo en plan con una vida No, quiero jugar tranquilo, casual Tranquilo, no sé cual es la diferencia Pero bueno Lo único problema, el juego está en inglés Y me parece una putada y un error Enorme, 100% O sea, lo único malo Lo único malo que seguramente voy a ver yo de este juego Es que está en inglés ¡Aaah! ¡Aprende inglés! A ver Hicieron el grande en español Pueden hacer el pequeño en español Que tiene menos letras Así que no me toquen los cojones Con eso de que ¡Aaah! ¡Aprende inglés! ¡Aprende español! También digo yo Así que, bueno Yo os dejo esto, ¿vale? Sé que somos Tangetsu Uno de los personajes que sale en el juego Grande ya de por sí De Iga El que sale también en la secuela De Cruzos de Mundos Y que supuestamente Más o menos yo entiendo Que tiene que ir a Destruir el mal O los demonios, ¿no? Y nos estaremos encontrando Diferentes personajes Que salen en el grande Así como Miriam El anciano El amigo de Miriam Perdón Ya en el 2 Implementaron a otros 3 Más los 3 originales Más Tangetsu Como siempre Y tengo ganas de probar A ver que tal está el juego A ver si me gusta A ver si me recuerda A los de aquella Si es entretenido Espero que sí Tengo que decirlo Ya veis que estoy jugando En PC Porque tenéis arriba A ver si No sé cómo quitar eso La verdad Me putea bastante Hostia Ahora que lo pienso He dejado la cámara, ¿no? He dejado la cámara Puesta Vale, perfecto Vale Vale, no, no No he dejado la cámara Puesta Perfecto Es que yo no quería Grabar este juego Con cámara Porque Ya de por sí Como es pequeñito el juego O sea Pixel antiguo Antiguo, antiguo Pues nada Vale Hay otro camino Pero mi personaje No vuela No hace nada Es el personaje estándar Así que luego Te puedes revisitar Todos los capítulos Otra vez Con otros personajes Que tienen más habilidades Toma por culo Me encantaría pasarme La primera pantalla Así que me dieran Va a ser chungo Lo sé Y me darán Me darán mucho Y me matarán mucho Ya verás Hostia Eso ha dado mucho corazón Vale Acércate Chiquitín Vale Uy No hace camino No hace camino Vale Vamos a coger Todo el dinero posible Perfecto Venga Sé que va a salir Otro por ahí Pero va Mira pues No ha salido por ahí Qué raro Que no haya ninguna Roca Que se destruya ¿No? Muy raro Alguna rata me dará Cuando menos Lo espere Me ha tomado por culo La ratita Cabrona Esa que Habéis puesto Justo Justo en la esquinita Para que no le diera Me da miedo Tío La mierda De Toma por culo ¡Eh! Y no puedo pasar por ahí Tío No anda agachado Es un personaje Que no sabe andar agachado Es un humano Un poco raro Y tenemos dos puertas Arriba O adelante Igual arriba Igual se hace más largo Arriba Vamos por arriba A ver lo que hay A ver si se hace más largo Había algo ahí Y no lo he visto Vale a ver Con el botón Y Usas el arma Vale Justo Igual era mejor la otra He cogido aquí Ah vale Ahora con esto Golpeo hacia arriba No, no, no No golpeo a donde quiero ¡Uh! Ha golpeado Hacia donde yo Hacia donde yo Le he mandado Es distinto ¡Ajá! ¿Creías que me ibas a dar Chaval? Pues no me has dado Vale Estamos aquí dentro Verá que eso se va a caer ¿Cómo lo sabía? ¡No, no, 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 no! ¡Uh! Joder, macho Más no se pueden acercar ¿No? Primero te mato a ti ¡Eh! Mira lo que hay ahí Chavales ¡Ja, ja, ja! Te lo he comido con papas Chaval Ojalá lo hagas Sin que me diera En la primera pantalla Me encantaría Vale, no puedo pasar por ahí Todavía Sigo siendo un humano Que es incapaz de agacharse Bueno Agacharse sí Pero no me puedo agachar Y moverme al mismo tiempo Vale El disparo también lo destruí ¿Eh? ¿Están aquí? Perfecto Ok Tres golpes Y muertos Aquí, chaval Perfecto Epa, epa Quieto, quieto Dispara, dispara Es un poco tosco Es un poquito tosco A veces manejarlo O sea, el hecho de De que no quiere ir Por donde Por donde yo quiero Muchas veces No Me jodas Guarrada Guarrada Guarrada, tío Pues por esa puerta No podemos ir No me deja Guarrada, tío Eso no vale ¿Por qué pone 4, 4, 4? Y 4 Venga ya Ahí está El primer jefe Guapísimo el diseño, eh Bueno, a ver Me ha dado Me ha dado una puta rata Si no me da el jefe Me pongo contento, ¿vale? Porque no me dé el jefe Me vale Que no me dé el jefe, tío Que esto es como el original Bueno, como el original El original es este Perfecto Y no me Y dejo de golpear Vale, espera Primero aquí Eh Hostia, pues sí que siguen Los mismos patrones, ¿no? Que el original, ¿no? O yo he visto esto Ya en algún momento Me da la sensación Hostia, hostia Que me da Venga, dispara Sí que es un patrón Muy sencillito, eh Lo que no sé Es por dónde disparas No tienes ahí arriba Nada para disparar Pero bueno Ole Tiene que estar a punto De morir, ¿no? Yo le he puesto el casual, ¿verdad? Ya, pues sí que Sí que dura, ¿no? El jefe, ¿no? Está durando más que otras veces Lo digo como si lo hubiera Como si lo hubiera peleado Más de una vez, pero ¡Eh, eh, eh! Quieto, chaval Hostia, hostia, hostia Me lo veía venir, ¿eh? El jame, jame, ja, chaval Me ha hecho el jame, jame suicida El jame, jame suicida Como un auténtico samurai ¿Qué coño es eso? Parece ¡Eh, Miriam! ¿Se puede ir por aquí? Vale Miriam es la protagonista Del juego que iban a hacer ¿Vale? Aquí hicieron a Zangechu Como una especie de spin-off Todo esto hay que pensar Que no es No es un epílogo Ni es Ni es nada Ni Ni una precuela Ni nada Esto simplemente es una especie De spin-off ¿Vale? Que nos encontramos aquí a Miriam Que es muy clavado A Castlevania 3 Que te vas encontrando A los personajes Poquito a poquito Se te unen Y en este caso Tenemos a Miriam Que si mal no recuerdo La ponen como un látigo ¿No? Siempre Al menos escuché en su momento Que Miriam era como la 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 Belmont Creo A ver Bueno Esto no es Switch Pero no sé No lo habrán cambiado Para PC Ah vale Con esto cambio ¿No? Ataco ¡Eh! Ahora puedo pasar por debajo Vale Golpeo con esto Salto normal Hacia abajo ¿Vale? Ya Vale Ok Pues vamos a ir con Miriam Para la siguiente pantalla ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Solo hay cinco pantallas Que corto ¿No? Se va a hacer Vale Pues solo hay cinco pantallas Yo creo que da para cinco vídeos Que voy a hacer tranquilamente No sé cuánto ha durado este Pero Vamos a dejarlo aquí Tranquilamente Eh El pause El bonito pause Aquí tenemos a los dos personajes ¿Vale? Llevo Ah vale Vidas infinitas Claro El casual sería las vidas infinitas Y el no casual No sería las vidas infinitas Vale Pues bien Pues nada mis felinos y felinas Lo dejamos aquí Y nos vemos En el próximo vídeo De estos jueguitos Chiquitos Chiquitos Que estoy trayendo también Pather Dragon El uno Que me apetece de vez en cuando No solo jugar a juegos modernos Si jugar a juegos un poquito Más antibotes Más bonitos ¿No? Bueno bonitos Bonitos Antiguos Así que nos vemos en el próximo vídeo Felinos y felinas Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!